En Cuenca, el último fin de semana se registró una alta demanda de usuarios que buscaban obtener su cédula de identidad con miras a las elecciones el próximo 7 de febrero. El coordinador de la zona 6 de la entidad recordó a la ciudadanía que no es necesario renovar el documento para las votaciones. Desde horas de la madrugada de este sábado, a las afueras de la Agencia San Blas del Registro Civil en Cuenca, se registraron largas filas de usuarios que esperaban sacar la cédula de identidad. La atención inició a las 6 de la mañana y concluyó a las 20 horas, en donde se había planificado entregar 400 cédulas y se emitieron más de mil en el Azuay. No nos esperábamos tal afluencia, a pesar de que tomamos todas las medidas con la Policía Nacional, con la Guardia Ciudadana, con el Ministerio de Salud y con otras instituciones, sencillamente no nos esperábamos tal afluencia. Entre la mayoría de usuarios, se registraban personas a las que se les perdió o les robaron la cédula, y otros sacaban por primera vez. Sin embargo, había ciudadanos que pretendían renovar este documento, lo que provocaba más aglomeración en las instalaciones. No es necesario renovar la cédula para poder ejercer el derecho al voto. Todas las cédulas caducadas, todas las cédulas no vigentes incluso, sirven para ejercer el derecho al voto el sábado 7 de febrero. Y además de eso, el pasaporte vigente o caducado también le sirve para poder acercarse a su programa. En Azuay, existen dos puntos para la cedulación y se encuentran en Cuenca, uno en el Parque Luis Cordero y la sucursal en la Avenida México, en el Excrea. De lunes a viernes seguimos trabajando de 8 a 5 de la tarde con el agendamiento normal que se lo obtienen vía web. Mientras que este sábado 6 de febrero y el domingo 7 de febrero trabajaremos desde las 6 de la mañana. El sábado hasta las 20 horas y el domingo hasta las 15. Las autoridades recomiendan a la ciudadanía esperar a la última semana de febrero para la emisión del nuevo documento de identidad, cuyo material es de policarbonato, con mayores seguridades, código QR y verificación ágil a través del chip que contiene datos personales, foto, huellas y firma electrónica. Gabriela Campoverde, Telerama Noticias.